¿Qué tal amigos? Yo soy el Nene Fresh y los invito a esta obra de 13 langostas, está buenísima, el final es inesperado, te deja bloque abierto, de verdad muy buena obra, grandes actrices, una excelente producción, de verdad no falta de esto, la obra de 13 langostas, está muy buena, la recomiendo. Hola, yo soy Lili Angelos, estoy aquí en el Museo General de estas súper precios y llaman 3 langostas, les recomiendo ampliamente la verdad, si ustedes son precios, tienen mucho que decir, mucho que sacar, tráiganse para acá y tráiganse a sus amigas, ¿por qué no? Así seré. Mucha mierda. Hola, soy Daniel García, yo les quiero invitar a que vengan a ver esta obra que está buenísima, se llama 13 langostas, es una obra que te tiene, pues te pasas por varias cosas, pasas por portarte de la risa, pasas por estar como intrigado para saber que es exactamente lo que pasa. Muy buena, aquí en el foro BDCs, está aquí en la colina Narvarte, así que vengan todos los viernes a las 8.30 de la noche a ver 13 langostas. Nos vemos y próximo, nos vemos con la carga. No falta. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Emanuel Ocabri y pues les recomiendo muchísimo esta obra de 13 langostas aquí en el foro BDCs, está increíble, se van a pasar súper, súper bien y sobre todo se van a llevar un mensaje muy importante a sus vidas. Y este rollo en el que se maneja, que por todo, por medio de la comida, porque es lo que nos une, no sé si es lo que nos ha de discutir y está fabulosa. Gracias a todo el equipo, a la escritora y a las actrices, muchas gracias. 100% responsable. Hola, ¿qué tal? Yo soy Zárate. Tienen que venir a esta obra maravillosa, 13 langostas, de ni más ni menos que la maravillosa Elizabeth Gómez. Perfectamente bien acuada. Se van a llevar una gran sorpresa en cuanto a las situaciones y el final, que es absolutamente impredecible. Y además hasta son unos aderezos de risa. Van a disfrutarla. Todos los viernes a las 8.30 de la noche aquí en el foro BDCs. Hola, soy Linda Carreo y la verdad es que los invito a que nos entiendan 13 langostas, porque la verdad lo recomiendo muchísimo. Se van a divertir y es una historia muy diferente que voy a disfrutar. Hola, ¿qué tal? Soy Tali García y quiero recomendarles que no se pueden perder 13 langostas con Elsa Ortiz, que es una de mis mejores amigas. Está excelente, me encantó verla en acción. Venimos de la función de estreno, pues así como privada. Mañana es el estreno oficial. No se la pueden perder todos los viernes a las 8.30.